Hacía buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH, televisión digital, hace unos minutos se han dado dos hechos en la ciudad de San Pedro Sula, en la 7 calle del barrio Medina. Un hombre resultó gravemente herido por arma blanca cuchillo, según información preliminar, estaban tomando, estaban ingeriendo bebidas alcohólicas con su pareja, cuando de repente, según información, ellos empezaron a discutir, la dama sacó un cuchillo y lo apuñaló. Este hombre se estaba desangrando, pero gracias a la labor que hacen los elementos de la Policía Nacional Preventiva y los paramédicos del 911 lo auxiliaron y lo han trasladado hacia la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas. Debido a la mucha sangre que había derramado, aparentemente había sufrido algunos desmayos. También en el barrio El Ben, que se ha registrado un accidente vial, una pareja ha resultado también herida, después que fueron vestidos aparentemente por un automotor. Ahí también llegaron las autoridades de la Policía de Abilidad y Transporte y los paramédicos del 911, quienes prestaron también ahí la asistencia médica, pero no tenían algunos golpes de gravedad. Con este contacto a esta hora de la noche, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas noches.